Perú dice que el Ecuador lo ha invadido. Anoche preguntaba cuándo y cómo se produjo la invasión al Perú y por qué, si el Perú fue invadido, no planteó ante los organismos internacionales la demanda por esa agresión. Cuando Colombia y Venezuela le plantearon al Ecuador la necesidad de una mediación para establecer la paz, el Ecuador la aceptó. Porque queremos probar que no somos pueblo agresor. Porque queremos demostrarle al mundo